Muy buenas, soy Alejandro Martínez Notte y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. Comienza esta sesión de meditación buscando un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarte. Cierra suavemente los ojos y comienza a sintonizar tu cuerpo. Toma una respiración profunda y consciente, permitiendo que tu cuerpo se relaje aún más con cada exhalación. Comienza por tus pies. Observa la sensación en cada uno de tus dedos. Siente la relajación en el arco de tus pies y percibe cualquier tensión o comodidad en tus talones. Lleva tu atención a los tobillos, permitiendo que se relajen y liberen cualquier tensión acumulada. Desplaza tu enfoque hacia tus pantorrillas. Siente la sensación de cada músculo liberando la tensión a medida que te enfocas en ellos. Lleva tu atención a las rodillas, permitiendo que cualquier rigidez se desvanezca con cada respiración. Continúa ascendiendo hacia los muslos, notando cualquier sensación, calor o frescura en esta área. Permítete relajar conscientemente cada músculo a medida que avanzas. Dirige tu atención hacia la pelvis, abdomen y zona lumbar, permitiendo que se suelte cualquier tensión almacenada en esta área. Lleva tu atención hacia los hombros, permitiendo que caigan suavemente hacia abajo, liberando cualquier tensión que puedas estar sosteniendo. Continúa hacia los brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos, notando cualquier sensación en cada parte y permitiendo que se relajen completamente. Ahora, dirige tu enfoque hacia el cuello, permite que cualquier rigidez se disipe y lleva tu atención a los músculos faciales. Siente cómo la mandíbula se relaja, los ojos descansan suavemente y la frente se suaviza. Lleva tu atención al centro de tu pecho, hacia tu corazón. Visualiza una suave luz cálida y amorosa en este espacio, irradiando amor, compasión y gratitud. Siente cómo esta luz se expande con cada respiración, llenando todo tu ser con su calidez reconfortante. En este espacio del corazón, reflexiona sobre las innumerables bendiciones y experiencias por las que estás agradecido en tu vida. Recuerda momentos significativos. Personas que te han brindado apoyo, oportunidades que has tenido y lecciones que has aprendido a lo largo del camino. Siente cómo cada recuerdo evoca una sensación de gratitud en tu ser. Visualiza cada experiencia positiva como un regalo que ha enriquecido tu vida y cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Deja que la gratitud fluya a través de ti, generando una sensación de calidez y plenitud en tu corazón. Ahora, introduce un mantra que resonará con tu práctica de gratitud. Puede ser algo simple como, soy agradecido por el regalo de la vida, o la gratitud transforma mi vida. Repite este mantra suavemente en tu mente o en voz baja, dejando que cada repetición fortalezca tu conexión con la gratitud. ¡Gracias! 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 Una reflexión con la reducción entre tu respiración y la gratitud. Visualiza cada inhalación como una oportunidad para absorber aún más la gratitud y cada exhalación como una forma de liberar cualquier tensión o preocupación que puedas tener. Imagina que con cada inhalación una luz dorada de gratitud llena todo tu ser, desde la punta de tus dedos hasta la cima de tu cabeza. Siente cómo esta luz te llena de paz, amor y agradecimiento, expandiendo tu corazón y mente. Manteniendo esta sensación de gratitud en tu corazón, continúa repitiendo tu mantra mientras agregas afirmaciones relacionadas con la gratitud. La gratitud es mi compañera constante en la vida. Estoy abierto y receptivo a todas las bendiciones que la vida me ofrece. Cada experiencia, ya sea desafiante o alegre, es una oportunidad para crecer y aprender. Deja que estas afirmaciones profundicen aún más tu sentido de gratitud y apreciación por la vida. Permite que todo este sentimiento de gratitud se asiente en tu ser mientras te sumerges en un momento de silencio. Deja que la serenidad y el amor que has cultivado fluyan libremente a través de ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.